El padre de Eva Luna es criticado por una psicóloga al besar a Ricky Montaner en la boca. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo están? Sabemos que la relación en la familia Montaner es muy cercana, llena de amor y prácticamente son inseparables entre ellos, pues incluso la relación de Camilo y Ricardo es excelente y él lo trata como si fuera un hijo más. Así que, asimismo, la relación que tiene Ricardo con Ricky más y Eva Luna es única y los trata como si fueran apenas unos bebés, incluso ya siendo el hombre que son ahora mismo. Pero lo cierto es que ahora puede incomodarle su relación, afirman que incluso todo es falso, pues una familia no puede quererse tanto ni ser tan perfecta como ellos y asimismo tampoco creen en el matrimonio que tienen cada hijo, pues definitivamente el amor es tan grande entre ellos que pareciera que fuera ideales. Y por eso mismo hay muchos detalles con los que varias personas no están muy de acuerdo. Por ejemplo, con el video que publicó Ricardo en donde Ricky y Camilo estaban alzando a Eva Luna porque estaba embarazada y ellos estaban consintiéndola. A pesar de que dicho video fue grabado en el sentido gracioso de la situación, muchos lo tomaron de una forma bastante mala y afirmaron que Eva Luna no estaba incapacitada por el hecho de estar esperando un bebé, criticando la forma en que la familia idolatraba a Eva Luna por ser la consentida de la casa. Ahora, luego de varios meses, las fotografías publicadas de Ricardo con Ricky, ha salido una psicóloga llamada Florencia Rodríguez a través de Twitter publicando la foto de Ricardo Montaner besando en la boca a Ricky cuando era un niño de 7 años, afirmando, En mi perfil de Instagram estuvimos analizando esta foto, Ricardo Montaner besando a su hijo en la boca de no más 7 años de edad, un límite te pido, afirmó la chica, la cual inmediatamente tuvo la respuesta del mismo cantante. Busca ayuda psicológica urgente, también busca pareja y ten hijos, construye una familia, luego de todo eso me vuelves a psicoanalizar, afirmó en un tono que al parecer estaba bastante molesto. El debate no ha quedado ahí, pues varios usuarios afirman que es un claro ejemplo de abuso de un adulto sobre un niño. Lo cierto es que hasta donde sabemos es considerado algo totalmente normal en su familia, pues incluso Ricky le dio un pequeño beso a su hermana Eva Luna, lo que por supuesto generó muchos comentarios en redes sociales, afirmando que la situación no es que sea muy normal. El hecho es que otros afirman que no se trata de ningún abuso, sino de un simple gesto de amor entre ellos, que es como ellos crecieron. Mis padres me daban besitos en la boca hasta mis 10 años y la única secuela que me quedó es dar amor y necesitar siempre del amor de los dos, afirmó una usuaria. De ninguno hemos recibido alguna palabra en video respondiendo este incómodo momento que ahora tiene que pasar la familia, así que tendremos que esperar a ver en qué termina esta situación en redes sociales. Pero bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Está mal que Ricardo le dé constantemente besos a sus hijos en la boca? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!